Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de donde estén. Disculpen si no se escucha bien, pero ha estado fallando el sonido en mi computadora, sobre todo en iMovie. En México, desde tiempos prehispánicos, se ha tenido un culto a la muerte muy especial. Hacemos fiesta para celebrar el Día de Muertos y en nuestra vida cotidiana aparece la muerte como un elemento que representamos de distintas formas. Lo integramos al arte, a la música, al ambiente que nos rodea, dando una dimensión que nos hace recordar constantemente que no somos eternos y que hagamos lo que hagamos, no salimos vivos. No es como una visión catastrófica o pesimista, sino más bien como una alternativa a ver lo que tiene que suceder como algo normal. Un recordatol del efímero tiempo que nos toca disfrutar de este mundo maravilloso y al que hemos ido destruyendo ahora. Y sin embargo ya pensamos en hacer viajes espaciales con robots, haciendo labores que han de facilitar o complicar más la existencia. Bueno, por lo que a mí respecta, prefiero imaginar al ser humano que seguirá amando la vida en este planeta y hará todo lo posible por salvarlo. Para dejar que las próximas generaciones gocen de su diversidad, de paisajes, de flora, fauna, de los aromas, de los colores, de los sabores. Porque dudo mucho que la vida en otros planetas, aún con bases espaciales muy modernas y cómodas, pueda compararse con lo que tenemos en la Madre Tierra. Así que los invito a que gocen al máximo sus maravillas, dense el tiempo para visitar lugares hermosos, para ir a la playa, a la montaña, para convivir con los amigos y familiares, escuchar música, bailar, en fin. Disfruten de la fiesta de la vida a la que fuimos invitados sin mérito alguno. No se cobra por disfrutar de las cosas más valiosas y hermosas de este planeta. Además, es poco el tiempo para hacerlo. No lo desperdicien en algo que no tiene sentido. Si notan cuán corto es nuestro camino, también es suficiente para hacer algo que nos haga sentir que valió la pena vivir y que al final podamos sonreírle a la muerte, felices de haber estado en un lugar increíble. No dejen de visitar esos lugares donde se festeja la muerte con mucho, con mucha fiesta, con mucho ánimo. Son lugares donde realmente la cultura se ha transmitido de generación en generación, dando paso a festividades que se han hecho famosas en el mundo. Vean los altares tan magníficos que llegan a ser legal a los muertos, porque nuestra cultura nos brinda esa oportunidad de ver a la calaca como una amiga a la que no hemos de temer y con la que nos tenemos que reunir tarde o temprano. Eso sí, esperamos que no sea demasiado pronto. Os dejo con las imágenes como siempre, esperando que lo pasen muy bien, que gocen en grande de la vida. Ya está la vista. Os dejo con las imágenes como siempre, esperando que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien. Os dejo con las imágenes como siempre, esperando que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien. Os dejo con las imágenes como siempre, esperando que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien. Os dejo con las imágenes como siempre, esperando que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien. Os dejo con las imágenes como siempre, esperando que lo pasen muy bien, que lo pasen muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.